hola amigos cómo están bienvenidos a una cápsula más de mi vídeo blog hoy los saludos de mi casa ya por fin ya me vine a descansar después de un arduo día de labores y quise platicarles una de mis anécdotas de emprendedores porque se vienen muchas más no yo creo que voy a empezar hacia mi diario del día a día fíjense que hace aproximadamente que sería dos años intenté comprar una propiedad si llámese una casa vieja porque pues la verdad una de las cosas que te matan como emprendedor pues es la renta porque porque se vienen problemas se vienen por ejemplo lo de la pandemia y cuando estás rentando nadie te perdona la renta es muy raro que alguien te perdone la renta no entonces también llega el momento en que en mi caso empiezo en un lugar nuevo estoy muy contenta y empiezo a pagar la renta y no sé por qué pero ya cuando llevo un año ahí ya lejos de darme gusto como al principio ya me da coraje porque porque el lugar no es tuyo y sabes que llueve truena relamparé relampague perdón ganas dinero no ganas tú tienes que pagar la renta y piensas que bueno si ya me acostumbré a pagar una renta porque no hacerlo con algo que ya va a ser tuyo otra de las desventajas que yo le veo a pagar renta y que lo he vivido es que no puedes disponer del lugar no puedes hacer remodelaciones porque no es tuyo porque no sabes en qué momento te vas a ir en qué momento te van a pedir que te salgas y pues ya todo lo que invertiste se quedó ahí porque hay dueños que no quieren tomarte lo que tú haces de arreglos al local o al lugar donde estés a cuenta de renta entonces también es muy típico que uno diga no pues no me lo van a tomar en cuenta y estoy gasta y gasta y le estoy mejorando el lugar a la otra persona y la otra persona bien gracias no pues anales que empecé a con la idea dije bueno pues voy a hacer el esfuerzo voy a pedir un crédito en el banco o a ver en qué institución y ya me compro algo para mí pues sí empecé a buscar y por ahí alguien me dio el tip de una casa vieja muy grande bueno de media grande son 230 metros cuadrados y bueno amor a primera vista no cuando llegué yo vi la casa me encantó para mis fines de cervecería no estaba ideal adecuada para lo que yo quería en una casa antigua veces que tienen un espacio de cocina muy grande que tienen pues un patiesote que me gustaba los cuartos que todo se acomodaba para lo que yo quería pues ahí fue muy feliz hablé con la persona que la estaba vendiendo ya me dijo el precio no se me hizo algo de morirse hablando en pesos mexicanos les estoy hablando de hace dos años costaba un millón 700 y bueno no está de morirse entonces lo que alcancé a platicar con el señor es que eran varios dueños que los otros dueños estaban en estados unidos y que nada más querían venir a firmar entonces pues empecé como que a idear a hacer planes a los planes más bien sobre cómo capitalizarme para ver cómo voy a pagar empecé a mandar solicitudes sobre créditos hipotecarios a los bancos porque créditos hipotecarios porque yo iba a decir que iba a vivir ahí porque si tú dices que la quieres para negocio pues ya cambia el asunto y ya no te prestan qué problemas me encontré bueno primero que nada que le di un anticipo al señor le di 20 mil pesos y le dije que que pues que eran porque él quería que fuera formal y miren este yo no quiero que la venda yo quiero que usted vea que yo soy formal que voy en serio pero también necesito que me esperen para esto cabe mencionar que esa casa ya tenía prácticamente un año ahí arrumbado así nadie la compraba tenía el letrero nadie le hacía caso entonces pues ya tiene un año o sea que me esperen otros meses no creo que sea para morirse no entonces empecé a meter a todas las instituciones financieras que pude y pues ahí el problema de gelo en los 20 mil pesos me firmó le dije que en caso de que yo quedara mal si ya veo que la mera hora no puedo que yo me he hecho para atrás pues usted puede quedarse con ese dinero 20 mil pesos si por algo ustedes quedan mal pues bueno me regresan mi dinero así quedamos de esos tratos de palabra lo único que quedó quedó ahí sentado pues fue que me firmó que le di un anticipo de 20 mil pesos y que ya cuando liquidara la casa pues se me iba a tomar en cuenta ese dinero que ya había dado pues no se los voy a hacer largas me tuvieron la vuelta y vuelta fui con varias instituciones bancarias no sé si sea correcto no decir los nombres de los bancos voy a omitirlo por cualquier cosa o por cualquier problema fui hasta con las cajas populares y me hicieron peregrinar me trajeron prácticamente un año a vuelta y vuelta con papeles y papeles y dándome largas y luego este volvía yo a preguntar a esa vez que ya pasó la vigencia de tu de tu comprobante de domicilio ay no manches o sea dos meses y no me has podido resolver nada pues así se me fue para no hacerles el cuento largo cuando por fin en un banco que me hicieron hacer hasta abrir una cuenta y meter quién sabe qué tanto dinero y todo todo al pie de la letra lo hice me dijeron que me prestaban un millón de pesos y en otra institución pues nomás me dijeron que siempre no que porque no era sujeto de crédito me hicieron que llevar a papeles lo que menos se imaginan te dicen que necesitas tal 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 cosa lo llevas y tú ah no ya va a empezar no ahora quiero que me des un volante de los cursos que dices que dacio pero pues es que eso no vienen los requisitos que pides y lo necesito pues ya lo llevo a no pero también quiero que me digas exactamente cuántas personas tienes en cada curso al mes pues es que es variable cuánto ganas bueno ya te traje lo que tú me estás pidiendo que es un comprobante de ingresos ya te traje de mi nómina de mi trabajo del hospital ya te traje el la cuenta fiscal ya no tengo de dónde más enseñarte de dónde más saco dinero o sea ya no puedo darte más que más hago y para no hacerles el cuento largo cuando ya me autorizan el millón de pesos le llamo al señor le digo oiga pues cómo ve me autorizan en este banco un millón de pesos que le parece si se los voy dando y me dan unos meses más para terminar de conseguir lo que me falta lo que el señor me dice que iba a hablar con los demás dueños que iban a ver qué se podía hacer y como se me desapareció yo ya preocupada este pasan los días lo intento contactar hasta que por fin me contesta y me dice que no que a los dueños les da miedo venir que por el cob y yo les decía bueno es que todo se puede hacer podemos mandarle los papeles por paquetería que ellos lo firman si el miedo es el cob y nos los mandan para acá y ya los firmó yo o sea yo vi muchas soluciones y bueno me estaban poniendo un problema para cada solución al final me dijeron que no que gracias por participar pero que no le van a vender que se iban a esperar a pues le dije oiga bueno entonces pues progrésenme mi dinero y que me va diciendo que no que porque yo no cumplí que no entregue el dinero completo le dije no le dije la verdad le dije yo no me voy a pelear con usted no me gusta pelearme yo voy a asesorarme legalmente y si me corresponde que me regresen ese dinero pues la verdad si voy a proceder yo con usted no le voy a alegar no le voy a decir groserías nada nada más no me parece justo eso que usted me está haciendo total que ya el señor se desentendió de mí y en una de esas uno de nuestros colegas cerveceros es abogado de él si les voy a decir el nombre por si se les ofrece la verdad es un excelente abogado y me hace quedo de varios apuros y me ha asesorado legalmente en la mayor parte de los asuntos que he tenido no conforme al negocio se llama el licenciado antonio gaitán mercado él tiene su despacho en chapalita aquí en guadalajara y pues mis respetos en una de esas reuniones que tuvimos de cerveceros pues me preguntó el señor que el licenciado pues que había pasado con esa casa que si ya se había concluido y por lo que les acabo de comentar se lo conté y me dijo que eso era un fraude entonces mejor ver muéstrame todos los papeles todo lo que tiene de este señor pues ya se los lleve y pues fue con él el señor se le empezó a esconder ya cuando por fin este lo puede contactar le dice a ver mira tengo aquí unos papeles firmados por ti de una casa que le estabas vendiendo a la señora él va copado y pues lo que estás haciendo este pues eso amerita una demanda penal porque es fraude que hacemos te demandó penalmente y te vas a la cárcel unos un tiempecito o respondes y regresas el dinero pues el señor se asustó fue y dijo que no que yo le había regalado el dinero que yo le había dicho que se lo podía quedar y que como era posible y pues ya el licenciado dice mira a mí no me interesan tus historias dramáticas aquí está esto por escrito firmado por ti mejor y aquí en china esto es un fraude y me recupero el dinero me recupero menos fueron 15 mil pesos porque el señor se puso muy renuente y que no que porque el gasto dinero y que para según según él entonces el licenciado se mira de que no nos pague nada a que recuperes la mayor parte posible pues ya ya más vale un mal arreglo que un buen pleito me recupero mis 15 mil pesos y anda en las que creen que el señor me empezó a buscar empezó a mandarme mensajes y todavía se atrevió a decir no ahí está la casa pues la señora dejó todo en stand by ahí está no pues cuando quiera y pues yo ya me había sentido ya no la quise comprar ya no me sentía a gusto ya me sentí incómoda y pues ya no pude comprar la casa no sé si por algo pasan las cosas de esa casa terminé cambiándome o sea no la compré del localito que tenía en ese entonces que estaba rentando que yo ya quería crecer y ya tener un lugar para mí pues me cambié al lugar donde estoy ahora que es un lugar más grande creo que tengo el vídeo donde dice mi nueva ubicación si tienen oportunidad véanlo es un lugar de cuatrocientos y tantos metros también es el mismo caso ya tengo un año ahí pero bueno de esta otra casota les voy a hablar en otro vídeo para no hacer esto tan largo que esto les puede pasar si que nadie se lo espera no por lo regular todos actuamos de buena fe nunca nos vamos a imaginar que alguien nos quiere estafar es difícil mi recomendación para ustedes pues es que se acompañen de un abogado que revise todos los documentos que les haga los contratos o sea que pueda tener todo lo más derecho lo más transparente posible porque son descalabros y uno no piensa porque pues yo soy químico al final de cuentas no soy no soy alguien que sepa de leyes entonces como les digo siempre hay que tener a la mano alguien que sea experto en su materia porque nosotros va a estar muy caramba que podamos entrarle a todo para eso mismo pues por todos los descalabros que me han pasado ya tengo mi contador ya tengo el licenciado gaitán que pues ya es mi abogado y tengo tengo ya para para otras cosas pues ya un asesor que es experto en la materia está para mis redes sociales tuve que contratar a unos muchachos porque yo no le hallo si ya no tardó después en contratar a alguien que sepa hacer vídeos que lo sepa y tal porque si han notado mis mis vídeos cortos promocionales pues también piñatos pero bueno creo que quedó y entender lo más posible la idea entonces muchachos espero esta anécdota les sirva que no les vaya a pasar que pongan atención si tienen algo que platicarnos pues ya saben aquí está la cajita de comentarios cuéntanos a ti que te ha pasado si tú has podido hacerte de una casa o que que nos recomiendas si tú sabes mucho de esto para poder adquirir una propiedad porque en este momento yo sí me siento muy interesada en hacerme de una propiedad para ya poder sentar mi negocio y ya poder llevarlo como yo creo que es mejor y no estar con el miedo de que en algún momento el dueño me vaya a sacar no yo ya construí ya adapté y de repente no saben que chicos pues ya bye y bueno pues me despido les recuerdo que estoy en la ciudad de guadalajara jalisco les pido encarecidamente por favor denle un like a mis vídeos con eso me ayudan mucho para que puedan viralizarse si lo puedes compartir si crees que el contenido le sirve a alguien pues compárteselo y pues les recuerdo que la cerveza nos une